Sí, se podría haber evitado con algunas normas una ruta que no está señalizada, una ruta que tiene luminarias que no funcionan, que se pueden prevenir muchas veces con controles, una ruta, un sector donde se han perdido vidas con las picadas, con accidentes de gente que pasa, que quiere cruzar y no puede. Trabajo en un servicio médico de ambulancia en el cual cubrimos las rutas, los accidentes de las rutas. Lamentablemente ayer me tocó acudir a este accidente, donde estaba mi hermano, o sea que hay justa razón para hacer reclamos que no se llevan a cabo, que se hacen promesas que nunca se cumplen. La imprudencia de algunos conductores que no respetan nada, porque hay una entrada donde hay mucho movimiento de camiones, de vehículos, como es la acumulación este, que lamentablemente no está señalizado, entonces no se respeta, son pistas de carrera para muchos. Cuando ustedes llegaron al lugar había algo por hacer, ¿era posible asistirlo a tu hermano en esas circunstancias? No, no, ya no había más casos, porque el impacto fue muy fuerte. Los mismos policías comentaban que la frenada era de más de 150 metros, o sea que hubo una velocidad exagerada, de una ruta con falta de visibilidad, que estos conductores no respetan. No había forma de reanimarlo, no había forma, ya estaba sin vida lamentablemente. Marcelo, a pesar de que se realizan muchísimos reclamos, se plantean regularmente estas situaciones, los conductores, los vecinos, sin embargo las autoridades parecen no escuchar, no dar respuestas, si nos encontramos con estas situaciones que terminan generando el dolor de todos. Sí, la verdad que no son escuchos los reclamos, no es la única ruta, porque también me ha tocado acudir a la 005, después de la tercera rotonda hacia Olver, que también ocasionan accidentes, que las luminarias tampoco están en funcionamiento. Lamentablemente nadie, todos son oídos sordos. Jeremías hacía otro recorrido distinto al que hizo ese día, pero ¿qué pasó? Con el tema de las lluvias, las calles son... es muy difícil transitar esa zona, pero mayormente venía por otra parte. Pero como te digo, las calles no... fue todo un conjunto, o sea, las calles no estaban en condiciones, la ruta totalmente a lo oscuro. Yo anoche, cuando fui de mi casa, que vivo más o menos un kilómetro hasta el lugar del hecho, iba de momentos por la banquina, de momentos pegada a una zanja, de momentos por arriba de la ruta, porque no tenés por dónde pasar, está totalmente a lo oscuro, vos no sabés por dónde vas, ¿viste? Y en el momento de desesperación uno va y no te das cuenta del peligro, pero está... todo a lo oscuro esa zona. Es muy triste ir y encontrarte con una situación de esas. Es muy, muy feo encontrarte más una persona que uno quiere, ¿no? Como a mí me tocó en mi caso mi novio. Y bueno, en el momento que yo voy, que no me dejan ingresar, tuve que ingresar por una especie tipo de zanja, tuve que cruzar el barro para poder llegar hasta donde estaba él. Se pasó varias veces, o sea, no cuesta nada poner luces, finalizar la ruta nada más, es lo que pedimos, porque es como dice ella, son seres humanos también los que viven ahí. Son personas, tienen la necesidad de ponerlo. Como le pasó, le pasó a cualquiera, aparte él no andaba sin luz. Yo soy la exnovia de Jerez, y él nunca andaba sin luz, él siempre me pedía la moto a mí cuando no se quedaba sin luz, que iba a comprar el repuesto. Nunca, jamás, era una moto que tenía impecable, era lo más prudente que había. Ay, mi hermana, era mi hermana. Era muy querida, una persona espectacular.